¿Qué es la terapia diamagnética? Con el CTU Mega 18 y desde hace dos años con el CTU Mega 20. Él es socio director y además de fisioterapeuta del Centro Clínico Rocco. Estefano Rocco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Madrid. ¿Se siente? Sí, perfecto. Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. Gracias a vosotros y quiero agradecer por la invitación fisiosaude y también por estar hoy aquí en Madrid. Voy a presentar mi caso clínico desde muchos años que utilizo la bomba diamagnética y sobre todo en la parte práctica de la bomba diamagnética. Son más de 10 años que utilizo la bomba diamagnética. Antes, como decía Fernando con la bomba 18, son casi dos años que ahora tenemos la 20. y en mi clínica tenía la posibilidad de colaborar con diversos quirujanos y diversos médicos como traumatólogo y ortopédico. Y yo también tengo una importante posibilidad, uno de los pocos fisios en Italia, que puedo ir a la sala de cirugía y por eso me ha dado mucho vantaje también ver antes y después de los tratamientos con la bomba diamagnética. Porque en algún caso de casos que no ha resolvido con la bomba, cuando iba en la sala de cirugía, me ha demostrado el porqué alguna vez no podía haber resultado. Y como otra vez, es importante también hacer, porque en algún caso con nuestro paciente hacemos la bomba diamagnética después de la operación, en los dos o tres días después de la operación. Porque este equipo se puede también utilizar en la fase muy acuta del problema. Y ahora vamos a ver algunos casos. Y algunos datos de mi experiencia con la bomba diamagnética son más de 10 años. Hemos tratado más de 5.000 pacientes con la bomba y hemos hecho más de 30.000 tratamientos con la bomba. Y en mi clínica hacemos la terapia con la bomba diamagnética todos los días, casi para todos los pacientes. Y también para nosotros podemos decir tranquilamente que es la mejor terapia para los deportistas de alto rendimiento y también para los pacientes crónicos. Y también para los pacientes que necesitan estar bien, muy veloz. Aquí tenemos un caso de jugador de la Nacional Giovanil de Pallavolo, de voleibol italiana, que estaba con un edema oso. Él se procuró este edema oso en retiro con la Nacional antes de los europeos. Y hacía un mes de terapia con el equipo médico de la Ciudad Nacional. Pero nunca íbame llorando. Y cuando me llamó a mí, él estaba en Roma, y yo soy Sorrento, en el sur de Italia, en Nápoles, cerca de Nápoles, cuando volvió a mi clínica, estaba así, así, después de un mes de tratamiento. Esto era la situación cuando llegó a mi clínica. Y le mandó a hacer una RMN donde se mostró un edema oso. Y aquí tenemos, aquí es el 11 de marzo de 2016, y aquí es un mes exacto después de cuando llegó a mi clínica. Y, como se nota, la diferencia en el edema, después solo de 9-10 tratamientos con la bomba diamagnética. Y esta era la situación inicial. Cuando llego a mi clínica... ¿Está un vídeo, no? Esto me parece que es un vídeo, ¿no? ¿No? Esto acá de arriba. Aquí vemos también cómo se hace la terapia. Nosotros siempre utilizamos los guantos, siempre. Antes del COVID, siempre hemos utilizado los guantos. Y la cosa más importante es que la bomba diamagnética no se hace como una indiba, como una diatermia. Se hace con un desplazamiento de los movimientos muy pequeño, porque es importante tratar la zona donde está el problema. Y cuando hace, como decía antes Antonio, el doctor Antonio, el doctor Romeo hace el desplazamiento de los líquidos, antes tiene que hacer una abertura de los ganglios linfáticos. Y después, cuando tú haces el tratamiento, va a vehicular la linfa y el édema en la zona de los ganglios. Pero esto es importante hacer antes una abertura de los ganglios. Y aquí tenemos un otro caso de esguince de un jugador de baloncesto que tenía un importante derrame. Y en cinco o seis sesiones de terapia con la diamagnética, estos son los resultados. Y aquí tiene también la ecografía de la lesión del ligamento peronino astragánico anterior. Y aquí está la reeducación que te permite, cuando haces la terapia diamagnética, hacer una aceleración de la parte de readaptación, de la rehabilitación motora. Esto tenía la urgencia de volver a competir. Y por eso después de seis sesiones ya estaba así. Porque el... Está en vídeo, ¿no? Seis sesiones, considera que las primeras dos se hacían en una primera semana y las otras cuatro o cinco sesiones las hemos hecho una a la semana. No, las primeras dos sesiones, dos sesiones a la semana, las últimas dos o tres, una a la semana. Y con este equipo te da a nosotros la posibilidad de acelerar el tiempo de readaptación. Claro, como decía antes a algunos colegas físicos, la bomba diamagnética es una ayuda para hacer una brutal fisioterapia. Es decir, no existe hacer la terapia solo con la bomba diamagnética. Es una ayuda para complementar la vuestra oferta de fisioterapia a vuestro paciente. Pero te da una ayuda muy importante a acelerar este percurso, este proceso. Este es un caso muy importante que he hecho casi diez años antes con una mujer de sesenta y cinco años, más o menos, fumador incalida y que tenía una tríplice fractura de hómero, de olecrano y también de radio, en el mismo brazo. Y en acuerdo con mis médicos ortopédicos y traumatólogos, decidimos de no hacer un intervento quirúrgico. Pero en realidad decidió el ortopédico, porque yo no quería ver este tipo de paciente, pero después de los resultados obtenidos, puedo decir tranquilamente que ha estado una buena experiencia con este paciente. Porque hemos recuperado todo, ahora lo muestro, hemos recuperado todo sin hacer una operación y con un óptimo resultado. Y aquí puede ver la fractura, las tres fracturas. Y aquí después de tres meses de tratamiento, hemos hecho en este caso, los primeros meses, hemos hecho diez sesiones. Las primeras dos semanas, tres sesiones a la semana. Y puede mirar una cosa aquí. Aquí tenía, la paciente tenía la férula. La bomba diamagnética, una cosa muy importante, muy particular, que decía antes alguno de vosotros, es que se puede hacer también sobra de las férulas, sobra de los tutores. Y también se puede hacer a una distancia de seis, siete centímetros. Esto te da una buena ayuda también en los pacientes que tengan herida, herida apierta, o también en los pacientes que están en riesgo de infección. Y por eso en este paciente yo le trataba todas las tres fracturas en la misma sesión. Y mediamente el tratamiento era de 30, 35 minutos. En mi vida, este ha sido el único caso de mi vida profesional que he hecho un tratamiento así ancho. Porque normalmente ahora, al día de hoy, puedo decir que hago a mi paciente un tratamiento que el tiempo de durada es de 15 minutos. Solo 15 minutos. Y en este caso, porque no tenía experiencia, era un caso muy particular, eran varias zonas, tres zonas de tratamiento. He hecho un tratamiento de 30, 35 minutos. Esos son los resultados después de tres meses. Señora de 65 años y fumador muy incalida. Y como pueden mirar aquí, estaba la fractura del codo. Pero también aquí estaba una falta de hueso. Aquí faltaba. Y aquí se reorganizó el hueso. Faltaba un poquito, pero si se hace un paragono de la parte inicial con la parte final después de tres meses, es muy satisfacente. Y aquí es muy brutal el resultado respecto desde aquí. Este es un jugador de tenis que tenía una... pienso la bolsita más ancha que he mirado en mi vida. Porque tenía un problema con la raqueta, un problema técnico. Tenía este problema crónico desde mucho tiempo. También en este caso, hablaba antes con algunos de vosotros, en la bolsitis subacromial, el dolor típico es por la noche. Y con la bomba, la mayoría que voy valorando siempre, voy a mirar siempre con los pacientes. Y que después de la terapia con la bomba, cuando vuelven a mi clínica, me dicen siempre que van a dormir mejor. Y esto puede mirar ecográficamente cómo estaba muy llena la bolsita y cómo estaba también un bloqueo del hombro. Y aquí también en seis, siete sesiones se resolvió la patología ITA, sobre todo el dolor. Aquí hay un caso de un jugador que estaba en vacaciones en Sorrento. Era un jugador de la Nacional de Hockey sobre Hielo, de la Nacional norvelyse. Y llegó a mi clínica para una consulta de dolor de los actuctores. Y para mí no era solo un problema de pubalquia. Y le mandó súbito a hacer una RMN. Y con la RMN se mostró una osteopubalquia. Y sobre todo, porque era crónico, esta osteopubalquia, que él trataba con un poquito de ultrasonido, un poquito de terapia manual en su país, se produció un edema del hueso. En este caso, en el edema del hueso, puedo decir tranquilamente que la bomba diamagnética es lo que te hace, que te da la posibilidad de hacer la diferencia con el otro equipo y sobre todo con el otro edificio. Porque sin una bomba diamagnética no es fácil tratar un edema del hueso. ¿Cómo lo tratáis vosotros? Pienso de lo mismo como en Italia, también en España, porque puede hacer un poquito de magnoterapia, puede hacer un poquito de... No sé, porque yo hago solo la bomba diamagnética, en realidad. Y por eso me tomo la responsabilidad cuando llegue a mi clínica un paciente con el edema del hueso de ser casi seguro de resolver el problema. De hacer el máximo posible al día de hoy para el paciente con la mayor terapia para esta patología. Y esto era el resultado que él me envió, porque no estaba más en sorriento. Después de... En este caso, él estaba... He estado en sorriento para tres semanas. En tres semanas, le he hecho diez tratamientos. Normalmente, cuando hago diez sesiones de bomba diamagnética, la hago en cuatro semanas. Pero en este caso, un poquito más veloz para aliviar el dolor y para dar esperado este resultado que llegó. Como decía antes, yo tengo la posibilidad, para mí es un honor como oficio, ir en un hospital, en una clínica donde trabaja el jefe de la sala de traumatología, el doctor Gracie, que trabaja en mi clínica. Yo hago hoy... No, yo tengo la posibilidad de ir en esta clínica como oficio. También, solo mirar lo que hagan los quirúrganos, los ortopédicos, para mí, en los años, me ha dado mucha experiencia y mucha formación. En este caso, una fractura de un jugador de voleibol se trató quirúrgicamente. Pero este malo paciente no llegó a mi clínica después de la operación. Llegó a mi clínica después de casi tres meses. Y cuando llego a mi clínica... Cuando llego a mi clínica, esta era la situación. Un bloqueo completo de la articulación del codo. En este caso, la bomba me ha ayudado en cosas. Me ha ayudado para liberar la articulación. En este caso, me puede decir... Bueno, se puede hacer con la terapia manual, se puede hacer con la diatermía, se puede hacer también con la onda de choque. Se puede hacer en terapia manual, se puede hacer en varios modos. Pero a mí, en nuestra clínica, lo que importa es que es muy importante los tiempos. Los tiempos que los pacientes están como pacientes en nuestra clínica. Y por esto, necesitamos de terapia siempre más veloz y siempre con más resultados. Y en este caso, este fue el caso que he ponido, se resolvió en tres semanas. Menos de un mes. En este caso, voy a poner un derrame debido a una lesión del bíceps femoral en una mujer. Y le he ponido esto solo para mostrar la diferencia entre tres o cuatro sesiones. Como decía antes, nosotros hacemos la bomba diamagnética, pero también hacemos otra cosa. Por ejemplo, aquí puede mirar algunos efectos también de los kinesio-tipping. Pero el efecto más importante, más brutal, seguramente es de la bomba diamagnética. Porque sabemos todos que en diez días no se puede ver este efecto solo con los kinesio-tipping. Este es un caso de una mujer que jugaba al fútbol. Yo jugaba al fútbol. Y se procuró una fractura de estrés del quinto metatarso. Y aquí les muestro cómo se puede hacer la terapia sobre el hueso. Esta mujer se rompió el quinto metatarso el domingo. Llegó a mi clínica el martes o el miércoles. Porque el lunes hacía la ARX. El lunes siempre el traumatólogo le hacía la férula. Y el martes o miércoles empezó el tratamiento con la bomba diamagnética. Mira, normalmente se hace casi siempre un tratamiento conservador con la férula de 30, 40 días. Y después se empieza a hacer la fisioterapia, la rehabilitación. En este caso, hemos empezado el tercer día, más o menos, a hacer la rehabilitación, la fisioterapia instrumental con la bomba diamagnética. Esto lo digo porque después de 30 días o no más de 40 días, esto era el resultado. Normalmente un paciente hace 30, 40 días de férula. Después empieza la rehabilitación y casi seguramente no es este el resultado. Esto es el resultado al final de la rehabilitación, de la fisioterapia. Es importante ¿por qué? Porque después de que quitó la férula, este paciente empezó a hacer la readaptación, la reatletización. Y esto te permite ganar más o menos 30, 40 días. Que para los pacientes normales no es muy importante. Pero para los pacientes de elite, de alto rendimiento, de deporte, o que también para algunos profesionistas, laboratorios profesionistas, que el tiempo es realmente dinero, este equipo te puede ayudar a hacer la diferencia. Estos son algunos casos más efectivos como imágenes que te muestran la diferencia entre las diferentes patologías tratadas con la bomba diamagnética. Este paciente tenía 98 años. Tenía una rotura masiva completa del manguito de los rotadores. A 98 años ningún quirúrgico se la toma en la sala de quirúrgica. ¿El problema cuál era? Que el brazo no se levantaba, obviamente, claramente. Pero la abuelita tenía un dolor brutal la noche. Y no podía tomar medicamentos para diferentes patologías que tenía. Y la única cosa que le daba un poquito de solievo, de ayuda, era la bomba. Y por eso, ella estaba de casa muy cerca de mi clínica y llegaba como último paciente. Al final de la tarde, más o menos hasta las 9 de la tarde, le hacía el tratamiento porque después iba a dormir. Y pedale un poquito de calidad. Es un caso que fue una locura para nosotros porque tenía un problema desde mucho tiempo. 45 años, ciclista y ex ciclista de alto rendimiento. No se sabe por qué, pero se puede entender. Pero este ciclista tenía una osteoporosis transitoria del fémur. Cuando llegó a mi clínica, inicialmente, yo pensaba por la sintomatología que tenía a una cruajía. Y por eso, con el ortopédico, le invitó a hacer una RML de trato lumbar, que estaba muy bien, perfecta. Y por esto, como decía antes también el doctor Antonio, es muy importante hacer un razonamiento perfecto clínico. Porque si tú haces un razonamiento clínico bien, puede hacer una buena y óptima terapia. Si no hace un buen razonamiento clínico o si no ha un buen diagnóstico, no puede hacer casi seguramente una buena terapia con la bomba diamagnética. Pero porque la diferencia sustancial entre la bomba diamagnética y otra terapia, que la terapia es muy personalizada. Y por tener resultado, tiene que hacer, tiene que impostar, que inserir lo justo tratamiento de hacer al paciente. Y por eso, devolvemos a este caso, no era cruajía lo que era. Era con una RX, una osteoporosis transitoria. La pregunta era, ¿y ahora qué le hago? ¿Por qué tiene dolor? Mucho dolor. Le hacemos claramente la bomba diamagnética. Hacemos un acuerdo también con el ortopédico, una RML, donde muestra la situación real. Y después de, aquí hemos hecho muchas, muchas sesiones. Cuando yo digo muchas sesiones, 20, algunas veces se hacen, seguro que algunos de vosotros hagan 20 sesiones para los pacientes en alguna patología. Para nosotros son, verdaderamente, 20 sesiones. Y en este caso, hemos hecho 20 sesiones. Y esto fue el resultado después. Sin dolor y con un nueso más lleno. Pueden mirar. Aquí. Aquí era antes. Y aquí era después. Y solo con el tratamiento con la bomba. No tomé medicamentos. El único medicamento es vitamina D. Vitamina D. Estos son casos que me han cambiado también el modo de hacer mi trabajo. Porque yo pienso que hacer fisio para mí es el mejor trabajo que podía hacer en mi vida. Yo también tenía la fortuna de haber buenos docentes y también buenos doctores con los cuales yo colaboro. Que me han transmiso la pasión en este trabajo. Y esta mujer, muy joven, 18 años, se provocó un accidente de moto. Él estaba con su novio y una auto le rompió el pie completamente. El pie estaba pendiente. Y la emergencia sanitaria con el avión la cogió y con el avión la llegó al hospital. Y este doctor, mi caro amigo, que es un friki de la cirugía plástica, ha hecho una operación muy importante. También la televisión y también los papeles de mi ciudad en Nápoles, ha hecho un servicio sobre este caso. Y porque su jefe quería amputar el pie. Y él, el doctor Sergio Razzano, se negó y se tomó la responsabilidad de hacer una operación. Bueno, esta era la situación inicial, cuando llegó a mi clínica. En realidad, no es esta la primera foto que he hecho a la mujer. ¿Por qué? Porque cuando llegó, nunca era mirada una cosa de esta. No tenía la pronteza, la idea de hacer foto o vídeo. Porque no era así la situación. Porque la mujer ha recibido un trasplante muscular desde el muslo de la pierna opuesta. Y también un trasplante de la piel desde la misma pierna. Y también un poquito de muslo, también del trasplante del dosal ancho. Esta foto casi seguramente es después de dos o tres sesiones de bomba diamagnética. ¿Y cómo hacía la terapia? Porque aquí puedes mirar que las heridas están cerradas. Pero cuando llego a mi clínica, tenía la herida que salía, supuraba el cielo. Y por eso la bomba diamagnética me ha dado una mano increíble. Porque la primera cosa que he hecho es cerrar la úlcera, la herida. Para una cuestión de seguridad, ¿no? Seguridad para el paciente de no tomar infecciones. Una otra serrana, porque vosotros podéis hacer un tratamiento solo para la herida, para la úlcera. Una otra que se son cerradas, hemos empezado a hacer el tratamiento ¿para qué? Para el derrame, para el edema, que era muy importante. Y también para dar más seguridad a los puntos donde estaba trasplantada la piel y también los músculos. Porque cuando llamé al quirúrgano, le dije, gracias por esta paciente. Pero yo no sabía qué hacer, porque yo no sé si el pie es vivo o es muerto. Porque lo miraba, estaba, pero no sabía realmente cómo estaba por dentro. Y él me aseguró que el pie estaba vivo. Y la segunda de mi pregunta fue, ¿puedo trabajar tranquilamente? Puedo hacer terapia manual, puedo hacer todo lo que se puede hacer en fisioterapia. Él me dijo, tú tienes que hacer un segundo miráculo. Yo he hecho el primero, tú tienes que hacer el segundo. Si no, no hemos obtenido nada. Y por esto, Santa Pompa Diamagnética ha hecho el miráculo. Porque esta es la situación, después llegó en el 2020, en noviembre. Y aquí terminó en el septiembre del 2021. Y, ¿cómo puede mirar? Aquí están los vídeos, por favor. El primero. Mira, aquí se mira. Pero no era al inicio. No era al empiezo. Aquí era ya después de dos, tres sesiones. Esta era la movilidad de la mujer. Esta, no más. Esto, ah. La chica llegó a mi clínica sobre la silla a rodas. Y después de, yo le ponía un walker. Un tutor walker. Aquí no, mira. Porque después de siete o ocho sesiones, yo pensaba que podía apoyar y deambular. Para ayudar a mejorar el proceso de regeneración total. Ah, también porque tenía todos los metatazos fracturados. Todo. Y, también, por eso necesitaba de hacer una deambulación el más veloz posible. También porque por la noche, el pie de esta chica se hacía, se hinchaba y se hacía como un balón. También con lo hecho a esta chica, una calza. ¿Se dice calza? Calzatín. Un calzatín elástico de compresión sobre misura. Con un sarto. ¿Cómo se llama? El hombre que... Sastro. 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 Hemos hecho una calzatín de compresión sobre misura. Porque el pie no era normal. Entonces la compresión no era uniforme. Y así, después de siete o ocho sesiones, la chica deambulaba con los tutores y también con la cadera. ¿Tercero? ¿Sopra? No. ¿Eso? Esatto. Mira también las cicatrices. La cosa más importante era intentar de no dar la posibilidad de que la piel, la cicatriz, se iba haciendo los queloides. Y también con la bomba eso te ayuda mucho. También con la onda de choque, pero también con la bomba. Lo intento también en la reeducación motoria era crear un senso, un sentido de propia gestión. Porque la chica tenía también un dislivel entre los dos pies importante. Este es el resultado final. Esta chica, después de terapia con mí y con mis colaboradores, decidió hacer la prueba de exame para entrar en fisioterapia. Como grado. Lo que Leigh decidió más de todo era deambular, claramente. Pero ella era una ballerina. Y el problema era salirle, cuando estaba muy bien, el problema era todavía salir la escalera. Y cuando, pero no estaba en nuestra clínica. Porque en nuestra clínica era posible hacer esto. Entonces el problema era también de kinesiofobia. Tenía muy miedo a hacer alguna cosa al de fuera de nuestra clínica. Porque para ella era casi como su habitación, un lugar de seguridad. Y al final el resultado más importante es que ella se volvió a bailar. Ahora vamos a ver un… есpecial. Un otro caso. Lo mismo. Más una locura de antes, porque este hombre tiene 50 años y es un fumador encaldido, encaldido. Y también él estaba con la moto y recibió una reconstrucción siempre del mismo doctor de antes, el doctor Sergio Razzano. Y ha sido una operación muy similar, siempre con trasplante de muslo y de piel, más ancha, porque como puede mirar esta parte y también la parte de abajo no estaba más. Y esto era después de la operación y esto es el segundo día de terapia. Lo que puede mirar era herida abierta y sobre todo un edema importante. Este es el resultado del día de hoy, casi dos semanas antes de hoy. Él llegó a mi clínica en este año, al final del año pasado, en diciembre, y esta era la situación. Al día de hoy, está un poquito mejor de esta, pero está una diferencia muy importante. Puede mirar como aquí tenemos una forma de pie. Aquí no está. Y sobre todo por debajo. Él también llegó a mi clínica en la silla de rodas. Y para él era imposible pensar de volver a deambular. Estos videos son el día de hoy. Hoy deambula sin ayuda. Y el problema de esto era los zapatos. Porque no llevan bien algún tipo de zapatos. Inicialmente, le conseguiste tomar zapatos dos números más anchos. Ahora, el paciente tiene los zapatos de su misura. Y también en el segundo video, la propia sesión la ha recuperado muy bien. Y también la fuerza y la movilidad del tobillo. Lo sabe, ¿no? Y en el último video, puede mirar la situación en general. Esta pequeña herida la ha hecho el primer zapato que se puso. Porque siendo más ancho los zapatos, el pie no estaba muy bien colegado. Y entonces estaba arrastrando. Y por eso se creó esta cosa. Pero tiene siempre que calcular el riesgo más importante y más efectivo. Para nosotros era más importante que él deambulaba, que iba yendo con la silla de rodas. Por eso, puedo decir tranquilamente que a mí la bomba diamagnética me cambió un poquito el modo de trabajar. Porque, como puede mirar solo los últimos casos que demostré, son casos que normalmente no podemos hacer en clínica privada. Necesitamos clínicas, centros organizados, con especialistas de los varios casos. Y por eso yo me siento muy afortunado. Hacer un trabajo que quiero y también con buenos resultados. Y por eso espero que vosotros también podáis tener esta posibilidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.